Vídeo rápido con dos buenas noticias del Barcelona, empezamos por Usman Dembélé. El futuro de Usman Dembélé a falta de anuncio oficial está ya totalmente definido. El francés se quedará finalmente en el Barça tras acceder a firmar un nuevo contrato con el club culé por las próximas dos temporadas. El mosquito cobrará mucho menos de lo que venía percibiendo en los últimos cinco años, pero sabe que será uno de los grandes líderes del equipo entrenado por Xavi Hernández. Precisamente el entrenador de Tarrasa ha sido el gran culpable entre comillas de que Dembélé vaya a quedarse finalmente desde que llegó en el mes de noviembre. Ha insistido en su permanencia y su deseo fue cumplido a fin de cuentas. En el caso del jugador sin embargo el Barça no ha alcanzado sus expectativas salariales, que era un factor clave para él y es que Dembélé ha pasado de pedir hasta 40 millones de euros de salario a conformarse con unas cifras que dependerán de su rendimiento en las dos temporadas que seguirá en el cuadro culé. El diario L'Equipe ha informado al respecto que en el nuevo contrato del jugador su salario dependerá en una parte bastante importante de que se cumplan una serie de variables. De acuerdo a esta información, Dembélé podría llegar a cobrar 10 millones de euros netos por cada temporada en el Barcelona. En caso de ser así, la cifra sería muy cercana a la que estaba cobrando en años anteriores. Quedará a ver si el exfutbolista del Borussia Dortmund es capaz de mantenerse al máximo nivel una temporada completa. Por tanto, Dembélé a punto de renovar con el Barcelona hasta 2024. Vamos a hablar ahora de otro extremo, de otro crack del fútbol europeo, del brasileño Rafinha del Leeds United. Y es que el canariño está muy cerca ya de comprometerse con el FC Barcelona de cara a las próximas temporadas. A día de hoy parece bastante claro que el Barça va a contar con una nueva pieza para su parcela ofensiva durante la próxima temporada. A saber, nos referimos como no al brasileño Rafinha de 25 años que cuenta con el aval de su agente de eco para desembarcar en el Camp Nou. La última ola al respecto la aporta el diario Barcelona's Sport. Según la citada fuente, la telenovela El Culebrón, del ex del Sporting de Portugal y Rennes, se adentra en su fase final. Pese a manejar una propuesta bastante superior del Chelsea, el Leeds aceptará la marcha de su pupila al Barcelona. Una inversión que, dicho sea de paso, se elevará hasta los 55 millones de euros fijos más variables. El brasileño, con el apoyo de Deco, ha empujado para comprometerse con el combinado catalán. De esta manera, el conjunto de Yorkshire ve con buenos ojos la propuesta realizada por el equipo de Xavi Hernández. Un míster que seguirá contando también, como hemos dicho antes, con Dembélé, dado que el galo está prácticamente a punto de renovar. El extremo permanece ligado al Leeds hasta mediados de 2024, mientras que el Arsenal también ha manifestado su interés por el canariño. Por tanto, se marchará de Ellen Road a enfundarse la elástica del campeón de Copa del Rey 2021. Por tanto, Rafinha muy cerca de llegar al Camp Nou.